¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es usted? ¿Es usted un hit? ¿Me puede hacer a mí como él de acá? No, que estoy... Ya, tiene que haber... Ponga música, arriba, 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 dice. Ajá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está más peligroso que junto! ¡Uy, qué mierda! ¿Quisiera escucharlo? Al señor Santi, a ver qué dice. A ver qué dice. Ahora, pues, ahora, 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 ahora. ¿Quiere escuchar? Te voy a decir una cosa y te lo digo en tu cara pelada. ¿Qué cosa? Acá estoy. Estoy loco porque te equivoque para mandarte a sentencia, pero no me dejas. ¡Ah! ¡Gravísimo!